Esta es mi escultura de Hulk del año 2019, un poco endeble y se parece más a Shrek que a Hulk, digamos que el tiempo no ha sido muy amable con él. Y esta es mi escultura de Hulk del año 2021. Prepárense porque si mi primer Hulk les gustó tanto como para llegar a 26 millones de visitas y 240 mil likes, este Hulk les volará el hype. Así es porque trabajé muchos días en esta escultura, de hecho la pausé mientras hacía los dos videos anteriores, pero además le puse mucho, demasiado empeño para superarme nuevamente y traerles como siempre un video épico. Así que si esta escultura de Hulk te gusta, si te gustan los videos épicos o al menos valoran mi esfuerzo para traerles siempre lo mejor de Dibújame Un, dale like a este video, pero ya, en serio, te estás tardando. Eso es, gracias. También compártelo con tus amigos, comenta para demostrar tu amor a este Hulk y suscríbete por Dios para que no te pierdas la siguiente epiquísima escultura. Créeme, yo sé lo que te digo, si miras este video sabrás por qué te lo estoy diciendo. Ah, cierto, faltó el... Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Para esta escultura de Hulk podrás notar un cambio en cómo hice la estructura de alambre. Sí, uní la parte superior con cinta y el alambre que usaba para hacer esto lo trencé en las piernas para darle un mejor soporte, ya que usaremos mucha, mucha plastilina verde. Además, coloqué el doble de tornillos. Esto hará que nuestro Hulk se mantenga de pie y no se tambalee. Puedes ver que también usé mucho papel aluminio para que este chico verde no sea tan pesado, sobre todo en piernas y brazos. Después de cubrir todo el papel aluminio con plastilina verde, obtendremos esta especie de sketch. Y finalmente llegamos al momento más épico, dar forma a todos los enormes músculos de Hulk. Notarás que con el cúter voy quitando plastilina para afinar en este caso el pie y la pierna. Al mismo tiempo, esta plastilina que voy quitando la coloco donde me parece que hace falta más volumen, como por ejemplo el tobillo. Mientras tanto, con la tapa de una pluma y de vez en cuando la barra de silicón, voy empalmando, haciendo pequeños canales, líneas o afinando las superficies. Claro que en ocasiones también uso los dedos ya que es muy rápido y fácil, aunque con esto vas dando calor a la plastilina y se empieza a poner pecajosa y se bate todo y dejas tus dedos por todos lados y... Bueno, para evitar todo esto usamos herramientas. Puedes ver que me regresé a la zona del pie para darle más detalle y así de rápido acabamos la primera pierna. Ahora hay que repetir todo en la segunda. Sí, repetir. Pero vamos a hacerlo un poco más rápido. No, no es cierto. No estoy diciendo nada. Y es que básicamente todo el proceso es ir esculpiendo con las herramientas para darle un aspecto más fino a nuestra escultura. Puedes ver que igualmente en la espalda voy haciendo cortes para quitar excesos y de nuevo con la tapa del lapicero voy haciendo líneas que delimitan o marcan la musculatura. Muy importante ir añadiendo volumen en donde es necesario. Para esto no hay que ser un erudito del cuerpo humano, pero sí debemos tener idea de cómo lucen los músculos o más o menos. Ya que Hulk desde mi punto de vista está desproporcionado. Sus brazos son muy largos, sus pies y manos son gigantes y su cabeza un poco pequeña. Si seguimos todo esto, seguro que nuestro Hulk quedará como debe ser, un monstruo lleno de músculos. Y por fin llegamos a la parte donde hice mi nueva herramienta que aún no tengo un nombre para ella. Está hecha con un palito de madera, un poco de pintura y barniz. No sé si tengo hambre, pero se parece a una cuchara de duvalín. ¿A ti qué nombre se te ocurre para esta herramienta? Por cierto, ¿quieres una herramienta así para tus esculturas? Llama al 01800 Dibújame Un y ordena la tuya. Ordene ahora porque hay pocas unidades. ¿Herramientas de Dibújame Un? No, ya, en serio. Pronto les compartiré un video para que hagas tu propia cuchara de duvalín. Quiero decir, tu propia herramienta de Dibújame Un en casa. Producto comercial registrado con patente proceso. Permiso intelectual 98405. Come frutas y verduras. Bueno, regresando al proceso, ¿notaron cómo fue de utilidad la tapa del lapicero para formar las uñas en los pies de Hulk? Como las piernas estaban casi listas y pasaremos a sus pantalones, decidí colocar unas cuantas y enormes venas sobre sus músculos, porque una vez que Hulk se ponga sus pantalones no volveremos a tocarlas. Para dichos pantalones hice una tira muy delgada con plastilina azul mezclada con púrpura. Después le hice algunos cortes para que se adaptara al cuerpo de este estúpido y sensual Hulk. Puedes ver que algunas piezas les hice algunos agujeros y arranqué algunos trozos para que luzcan como si estuvieran rotas. Y fui cubriendo los orificios o espacios restantes con piezas separadas. Estas tiras delgadas y piezas extra nos ayudarán a formar las arrugas en su pantalón y dar volumen en algunas zonas necesarias, if you know what I mean. En estas zonas que necesito queden curvadas, uso la tapa de pluma para empalmar todo. Me valdré de mi nueva herramienta para formar algunas líneas que dividen las piezas que componen sus pantalones. O sea, donde pasan las costuras, ¿no? Ahora agregaré piezas extra para dar detalles y que luzcan como unos jeans muy grandes, como los bordes en los bolsillos, las tiras para sujetar el cinturón que no lleva puesto. Y con el mismo color de plastilina haré unas piezas aparte que nos ayudarán a formar los bolsillos traseros. ¡Uff! Pasemos a las manos y agárrense porque estas no serán muy fáciles. Ya separadas del cuerpo, haremos lo mismo con la pieza que coloqué para el pulgar y con el cúter marcaremos y separaremos de la palma los cuatro dedos restantes. Ya que han quedado súper cuadrados, los refinaré para que luzcan como, bueno, ya sabes, dedos. Hay que quitar o añadir plastilina de ellos para que cada uno tenga el tamaño que debería. Igualmente añadiré más plastilina para dar volumen a la palma. Después con mi herramienta nueva haré canales en esta y más espacio entre los dedos. Tuve que refrescar la plastilina ya que con todo el manoseo se estaba haciendo un batidero. Gracias a esto pude hacer más detalles en los dedos como marcar mejor los dobleces y curvaturas en estos. Puedes ver que seguí añadiendo volumen a la palma, también a los nudillos. Estos son muy importantes ya que si no la mano se verá rara. Y si adivinaste, las uñas las formaré con la tapa de lapicero. Con mi nueva herramienta haré líneas que marcan los dobleces en la parte externa de los dedos. De forma similar a las piernas, antes de colocar las manos añadiré a los brazos algunas enormes venas. Después colocaré la mano, la cual he refrescado con agua para poder manipularla sin borrar nada. Formaré la segunda mano igual que la anterior, pero en esta solo separaremos el pulgar. Después con el cúter marcaré divisiones para los cuatro dedos restantes y quitaré excesos. Como en la primera mano, daré volumen en la zona exterior del pulgar y en los nudillos. Después de empalmar todo esto y refrescar la plastilina, formaré detalles más pequeños con mi nueva herramienta. Y claro, las líneas exteriores de los dedos. La única uña será tarea de la tapa de lapicero. Colocaré y empalmaré algunas venas en la parte interior del brazo, ya que con la mano ahí será una zona menos accesible. Con esto ya podemos colocar y empalmar el enorme puño al brazo. Vamos a la cabeza y como puedes ver ya estaba un poco empezada. Nada crazy, esta forma se la di con el pasar de los días mientras el pobre Hulk estaba ahí incompleto. Con el cúter dividí en cuatro el rostro para ubicar los rasgos de Hulk. Con la tapa de lapicero hice más amplias las cuencas de los ojos y también marqué algunas líneas como la nariz y arrugas que bajan desde esta. Quité la plastilina de la boca e hice más grande el mentón. Para los ojos introduje pequeñas esferas blancas, para el iris esferas verdes. Y para la pupila usé un multiliner añadiendo brillitos blancos con un lapicero de gel. Doblaré esta tira rosada por la mitad formando una especie de lengua. Pero antes de colocarla cubriré el interior de la boca con el mismo color rosado. Después de colocar la lengua formaré una tira de plastilina blanca que colocaré sobre un limón. En la tira marcaré algunas líneas para formar los dientes. Sobre estos colocaré plastilina rosada para formar las encías. La cortaré por la mitad y daré una forma curvada. Pero antes de introducir los dientes haré un canal en la parte superior e inferior de la boca. Ahí colocaremos las tiras. Haré cortes entre los dientes y cerraré un poco más la boca. Con tiras delgadas formaré los párpados debajo de los ojos. Y levantaré un poco las cejas para formar los párpados arriba de estos. Con el cúter quitaré un poco de plastilina del puente de la nariz. Y con mi nueva herramienta levantaré la base de esta. También añadiré más volumen en la punta. Con tiras delgadas formaré y daré volumen a las arrugas o líneas de expresión. Y después formaré las fosas nasales. Puedes ver que había reducido en tamaño las cejas. Pero recuerda que Hulk tiene frente de Neandertal. Así que añadiré mucha plastilina en esta zona. Después colocaré dos tiras delgadas de plastilina negra para formar las cejas. Con un palito de madera colocaremos la cabeza sobre el cuello. Y una vez empalmada pondré las orejas en las cuales haré líneas y detalles con mi nueva herramienta. Ya podemos colocar mechones de cabello hechos con plastilina negra. Los cuales enfilaré desde las orejas hacia la nuca. Cubriré la calva de Hulk con una pieza delgada de plastilina. Sobre esta seguiré colocando tiras a modo de mechones de cabello. El siguiente paso es colocar muchas, muchas venas. Venas en los brazos, pecho, hombros. Y así nuestro Hulk tendrá venas hasta en las venas. Y claro, hay que empalmar todos los bordes de estas para que luzcan como parte de su cuerpo. Y no podemos dejar de lado sus tetillas. Ahora añadiremos pintura, para lo cual usaré acrílicas disueltas con un poco de agua. Primero, con este verde oscuro, pintaremos líneas entre los músculos para dar profundidad. No, no te asustes, estas no serán tan notorias cuando hayamos acabado. Oh, eso espero. Ya que tenemos algo que parece salido de un cómic por tantas líneas, vamos a pasar sobre dichas líneas verdes. Un verde un poco más claro, aunque sigue siendo un verde oscuro. ¿Ya dije verde? Este segundo verde también está ligeramente diluido con agua para que no cubra todo. Y ahora pintaremos las zonas que faltaban con un verde, pero ahora sí es un verde verde, sin oscurecerlo, sin nada. El cual está ligeramente diluido con agua para que no cubra todo. Y el último verde en la piel, un verde más claro, no, no es amarillo, aunque en cámara lo parezca. Con este color diluido con agua pintaremos las zonas que queramos resaltar en la escultura. La capa anterior ya se había secado, así que para difuminar la pintura más clara probé con el dedo y sí funciona, aunque quitaba mucha pintura. Así que probé pasando un pincel ligeramente húmedo en los bordes u orillas donde había pintado con el verde claro. Y funcionó de lujo. Por ello puedes ver que uso dos pinceles, uno transparente para pintar y después paso el pincel azul ligeramente húmedo para difuminar la pintura verde claro. ¿Verde? ¡Muy verde! ¡Muy verde! Para las uñas de Hulk usé la misma pintura verde claro, pero sin diluirla con agua para un pedicure de primera. Pinté todo el cabello con negro y después añadí unos reflejos con el pincel en seco con un color verde mezclado con azul. ¡Por fin! Creo que no necesitamos más verde, espero no volver a mencionar el color verde en toda mi vida. Para pintar sus pantalones apliqué el mismo proceso que en la piel, morado oscuro para profundizar, después un morado ligeramente diluido para difuminar el primer color y finalmente un lila claro para resaltar, aplicando el pincel húmedo para difuminar este último color. Sin diluir la pintura aclararé con blanco el color lila y lo aplicaré en todas las zonas rotas de los pantalones de Hulk. Esto le dará un aspecto similar a cuando la mezclilla se desgasta o se rasga. Para acabar con los pinceles aplicaré un poco de este café claro diluido ligeramente con agüita sobre todas las venas. Por último, recordé que Hulk no tenía abrochados sus pantalones así que colocaremos el botón en estos. Y por fin, después de más de un mes y mucho, mucho esfuerzo, hemos terminado una escultura más aquí en su canal Dibújame Un. Yo quedé sorprendido y encantado con este Hulk. Me gusta mucho rehacer este tipo de cosas porque con ello, además de aprender, me doy cuenta de lo que he avanzado como escultor. Lo que más me gustó fueron sus pantalones, la expresión en su rostro, sus enormes manos, el sombreado en la piel. Vaya, creo que me gustó todo. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Si te ha gustado la escultura o el video, dale me gusta para que... Espera, ¿no le has dado me gusta? Ok, te voy a dar unos instantes para que le des me gusta. Muy bien, gracias. Si te ha gustado la escultura o el video, demuéstralo con esos me gusta para que yo siga creando este nivel de epicidad en todas las esculturas. Compártelo con quien sea fan de Hulk, de las esculturas o de Dibújame Un. Si es que hay alguien fan de Dibújame Un. Y no olvides lo más importante, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima escultura que será épica. ¿No sabes por qué será épica? Pues no te vayas todavía. Puedes ver que este nuevo Hulk está en una escala perfecta para mis figuras de Spider-Man. No como el Hulk de hace dos años que fue épico en su momento, pero parece un duende comparado con el nuevo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué tanto he mejorado en estos dos años? Yo soy Mikel y me despido diciéndote. Practica y logra... Digo, suscríbete y dale me gusta al video. Recuerda que todos podemos dar like. Antes de irme, te invito a que te pases por mis videos de Venom y Godzilla. ¡Suscríbete y dale me gusta al video!